¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chévere! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una opción de Uncharted Y vamos a continuar, estamos aquí, que estamos midiendo aquí por todas partes, vale Venga, hasta luego Eh, vale Sé que habíamos llegado hasta aquí Y poco más, la verdad Ahora mismo no recuerdo nada más Vale, llevo unos días sin jugar, así que De nuevo tengo que hacerme un poco al juego, vale Disculpadme Debería grabar toda la serie enseguida, o debería al menos intentarlo Pero es complicado, es complicado y el tiempo no es infinito Los días duran 24 horas Me ha disparado ¿Quién dispara? No veo a nadie allí, eh ¿Quién dispara? Vale Eh, voy a disparar, estoy disparando un poco a ciegas, eh Porque no veo a nadie Se me ha movido ahí la mira Es por ahí, ¿no? Sí, 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 es por ahí, es por ahí Eh, aquí hay un arma A ver, trae, trae, trae Vale Eh, ah, que llevaba la alca No, entonces déjate Vale, voy a avanzar Voy a avanzar porque aquí Ya me dirás que voy a hacer, si no Más me vale salir del agua rápido Que no queremos morir Vale, ¿mueres? Vale, 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 vale Cúbrete, cúbrete, Nathan Cúbrete Que se lía Madre mía la que hay aquí montada, ¿no? A ver si ese de aquí muere Vale, vale, vale Aquí no me debería dar la granada Vale, vale Poco a poco, poco a poco 50 bajas, saca 47 Vale, perfecto Tenemos trofeo 50 eliminados, saca 47 Perfecto Vale No No, no, ya me he dado cuenta de que no Tío, esto de que se rompa los muros No, 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 no No me gusta mucho, ¿eh? A ver, le da realismo Pero Nos genera problemas Al mismo tiempo que da realismo Nos genera bastantes problemas Vale Parece que hemos llegado a un punto De control De tranquilidad Parece Parece que sí Aquí hay granada, ¿no? Sí Espera por acá Vale, hemos llegado a un punto De tranquilidad Con eso que agradezco Sinceramente A ver, por aquí habrá que coger munición No, no, no A ver Prefiero la pistola Prefiero la pistola Aunque seguramente haya un trofeo De matar con el microsubfusil Venga, me la voy a llevar Espera por acá Espera por acá Intentaré Intentaré que salte el trofeo rápido Intentaré eso Vale ¿Tú llevas algo? ¿No? Vale Pues ahora supongo que tendremos que Hacer parkour en algún sitio Debería ir por ahí arriba, supongo Supongo Que sí A ver por dónde subimos Por aquí puedo subir Vale Eso Eso es bastante evidente Y ahora supongo que tendré que saltar aquí quizás Sí De aquí a aquí Vámonos para allá Vale Tendré que saltar allí enfrente Sí Y desde aquí hasta allí Vale Y en principio con esto Lo tendríamos todo listo En principio con esto Lo tendríamos todo listo Ahora Ahora sí Sin caídas Por ahí De momento no veo enemigos Veo un arma ¿No? Solo diría que es un arma ¿Y ahora qué? Salto Desde aquí no parece que pueda continuar por allí ¿No? No No Diría que ahora lo único que queda es saltar Vale Saltamos Esto se... Eh... ¿Hola? Eh... ¿Qué? Tío, me he dado la vuelta A ver si podía abrir eso de vuelta Y no he podido abrir eso de vuelta Y de repente me han salido todos los aquí detrás Que me han reventado Pero vamos Eh... Hola, microsubfusil ¿Puedes matar? Es un poco lamentable esto, eh Vale, parece que ha muerto Joder, la pistola... La pistola mucho mejor Mucho, mucho, mucho mejor Vale Madre mía Cómo estaba haciendo la guarra Cómo estaba haciendo la guarra aquí el coleguita Vale, adiós Están tirando misiles Están tirando misiles Lo estoy viendo Voy a tirar eso ahí En serio, tío Vale Eh, que os escondéis Yo también me escondo, tío No pasa nada Oye, oye, tío Es que aguantan una cantidad de balas De una K47, tío Que no es normal, ¿sabes? Que no debería ser así El de los coleguitos es ese Creo que era ¿He visto otro por allí? Tío, que no mueren Que les estoy metiendo con una K47 Y no mueren ¡Pero tío! Pero aguantan de qué meterle Es que no sé cuánto hay que venderle, tío Es que me parece increíble Se sube por aquí A ver A ver qué hacemos con esto Ahí están de los cohetitos Que no mueren, tío Ahora le he disparado balas de sobra A ver si moría Sí, ha muerto Tío En la cabeza creo que mueren De una Pero si no le das a la cabeza No mueren ¿Vale? Madre mía, qué racha de cabezas ahí, ¿no? Creo que he metido Tres cabezas seguidas Tío, en serio Eh, sí Es en serio, tío Es que Tira la granada desde su casa Y me da Increíble ¿En serio ha destruido el muro? No pasa nada No pasa nada Vamos a recargar el microsubfusil A ver si Se acerca Vale Lo estoy haciendo por hacer bajas Con este arma, eh No por otra cosa Supongo que habrá un trofeo Si hubo un trofeo de la pistola Y otro de la K Pues entiendo que va a haber otro Del Microsubfusil Eh, vale He cogido la pistola No Sulta Sulta y pilla esto Vale Vale Ha muerto No, no ha muerto No, no ha muerto Me parece increíble ¿Este tío no muere? Cuánto malas hay que darle, tío Aguantan demasiado Aguantan demasiado estos señores A ver Hay alguno Hay alguno más seguro Seguro 100% 100% 100% Que hay alguno más Aquí abajo ¿No? No, no, pues parece que no queda ninguno más Bueno, pillan munición Pues Eh Me he quitado el El microsubfusil este Y ha desaparecido Bueno, pues Pues uno menos Munición Vale por acá munición Vale, mira el microsubfusil Vale por acá Pistola No, no quiero pistola Había escuchado algo Y pensaba por un momento Que iba a aparecer más No Y menos mal que no La desrecarga Vamos a tener todo esto recargado No, no No quiero escopeta O sí Sí quiero escopeta Sí quiero escopeta Tiene que hacer bajas con escopeta también Seguro Pero vamos Segurísimo Segurísimo ¿Por aquí qué? Una pistola Una arca Quiero munición Un poco más de munición Por ahí No hay Un poco más Alguien Alguien ofrece su munición No Pues nada Hola ¿Qué tal? Pero Pero en serio tío Pero en serio Vas a estar ahí escondido tío En serio Vaya tela Vaya Vaya tela El tío este aquí En la madriera Vale diría que La salida es por aquí ¿No? La salida de esto Joder He fallado tío Ah joder Que este es el lanzagranada Que nada Las escopetas Pues muy bien Es que no sé si No sé si me estás vacilando No sé si me estás vacilando No sé si me está vacilando El tío este No sé si me está vacilando Habría que preguntárselo Me he metido con un lanzagranada Si le he metido con un Su fusil ahí En la cara Y el tío Como si nada ¿Sabes? Increíble Completamente increíble eso Vale Estaba ese tío ahí Pero ya está No hay Aquí no hay nada más Supongo que tendremos que subir Supongo que tendremos que subir Aquí me puedo enganchar ¿No? No Por ahí no es Por ahí no es Ah vale Hay que engancharse aquí a la cadena ¿No? Sí Hay que subir por aquí Por la cadena No me deja subir ¿Eh? No me deja subir Sí, sí Ah Hay que mover esto Vale Y ahora por aquí Puedo hacer algo He llegado ahí de casualidad Tengo que decirlo Ahora sí Ahora es aquí Puedo saltar Y podemos Escapar de aquí Entiendo Sí Supongo que tendrían que reventar eso Lamentable actuación Lamentable actuación ¿Dónde estoy tío? He caído por fuera No No sé ¿A qué tengo que dispararle a eso? ¿Con qué tengo que dispararle a eso? ¿Te voy a meterle a un Un pepo? ¿Lo digo con el lanzagranados o qué? Sube Sube O es que la salida No sé Esa que también puede ser Que igual no había que reventar eso No, no Es que igual no había que reventar eso Pero tío No te caiga el joder Tío Vaya Vaya caída Vaya caída más lamentable De verdad tío No me he caído Es que no me he caído tío Yo no me he caído Estaba yendo bien Venga Sube 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 A ver Quería ir desde ahí Para saltar ahí enfrente Pero mira Pasando tío Pasando porque Madre mía Ahora que derecha Por ejemplo No, derecha por ejemplo Porque aquí no hay nada que me indique Por donde tengo que ir Uno más Uno más Venga, dale Te llevas esto Ahí al medio Te lo llevas ahora al otro lado Vale Ahora tendremos que dar la vuelta Vale, vamos por allá Tendremos que dar la vuelta Vale Por eso había dos caminos Uno era el camino principal Otro para Mover la cadena Vale Pues Pues ahí tenemos eso Pues ahí que tenemos eso Llegas Llegas porque Tienes que llegar, ¿sabes? Tienes que llegar Porque yo no estoy fallando Y desde aquí Vale, desde aquí hay que Engancharse la cadena Y hay que subir Subir hasta aquí Desde aquí subimos Y desde aquí No sé si estamos ya en lo alto Pero debemos estar Cerca Esta gente como ha llegado aquí ¿También ha llegado escalando a tope? ¿O qué? Pregunto Voy a llevarme la pistola Porque mi cross-off fusil es una mierda Y lo otro que tengo es el lanzaranadas Que eso no me vale Porque me queda uno Y porque Y porque no me vale de cerca Hay que soltar Pensaba que se iba a enganchar A la tirolina sola No No se engancha sola Se engancha a la triángulo ¿Por qué hay algún tesoro o algo, tío? No, no hay nada Pues Pues nada Aquí no había que saltar Había que engancharse a la tirolina No pasa nada ¿Qué pasa? Ah, vale Que está ahí en la puerta Eh, sí Voy a pillar el AK Vamos a pillar el AK Y vamos a abrir aquí Mmm, sí Igual conviene reventar el candado, ¿no? Vale La oficina de aduanas Capítulo 10 Veamos qué nos separa esto Munición No nos vendría mal No voy a esperar a Elena Porque entiendo que no No me va a servir Nada de esperar Tengo que ir por arriba Por abajo Entiendo que por abajo Entiendo que por abajo Y entiendo bien Deben de ser los manifiestos De todos los barcos Parece que se conservan en buen estado Eh, mira esto Aquí hay algo La esperanza La esperanza La esperanza navegó desde el Callao, Perú Llevaba 800 lingotes de oro 1200 de plata Esmeraldas Máscaras de oro Ornamentos Caray, son documentos del siglo XVI Vas a ser algo más que un simple ladrón de tumbas Mira esto Estatua de oro Peso 20 arrobas Son unos 230 kilos Tiene que ser eso Vaya Ahí lo tienes Eso me da escalofríos Es la última anotación ¿Alguien especial? ¿Qué? Ah, sí Supongo que sí Te creía más del estilo De una mujer en cada puerto ¿Qué más quisiera? No, esto era El anillo de Francis Drake Algo así como una herencia ¿Sig Parvis Magna? La grandeza nace de pequeños comienzos Será su lema Mira la fecha 29 de enero de 1596 El día después De su supuesta muerte Espera ¿Qué son estos números de aquí? Coordenadas Justo en la costa de Panamá Ah, así descubriste la TAU Sí, eso es Mira, Drake dejó esta pista Para localizar el sitio exacto del enterramiento Para alguien lo bastante listo Como para entenderlo Buen intento Pero te recuerdo que buscamos un barco Me temo que esto es lo máximo Que vamos a aproximarnos a El Dorado Pues ahí queda eso Bien Interesante historia, ¿eh? Lo del anillo Con las coordenadas Donde encontró la TAU De la TAU Con Lucía A A donde estuvimos A las ruinas esas Con Sully Y ahora de repente estamos aquí Vale, estamos aquí Y esa música Es música de enemigos Clarísimo, vamos Y de enemigos inmortales ¿Por qué no decirlo? Es que no veo nada, tío Se escucha, pero no se ven Deben estar detrás de esto Vale, efectivamente están ahí detrás Hola, ¿qué tal? Hola, buenas ¿No somos? Vale Este no ha muerto, tío Es que no mueren De verdad, ¿eh? ¿Qué es que me está dando? ¿Qué me ha disparado ahí exactamente? Me ha llegado una bala Y no sé desde dónde, ¿eh? Vale, 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 vale Ojito Ojito Cúbrete, cúbrete No me haces la cobertura, ¿eh? Cámbiate, cámbiate Y con las escopitas de aquí No, nada Vale Asomate, asomate Pero bueno Joder, que no he dado ni una, ¿eh? Debe estarme quieto Porque estoy aquí en movimiento Para que no me dé el de arriba Y no estoy dándole ni una a este Joder, me ha matado Me matan porque me han metido Con un lanzagranadas Los mil enemigos que hay en este juego De verdad Es que no se acaban los enemigos, tío Es que hay enemigos todo el rato Es una locura esto Encima me han cogido yo a la escopeta ¿Eh? Ya me dirás que hago con la escopeta Tío, muere Hostia Estaría bien que le dios a los enemigos Estaría muy bien Ahí arriba hay un Oye, eh ¿Qué ha pasado, tío? Ha sido ponerme aquí a enseñar Las tonterías estas Y se me ha ido toda la tontería Venga Vale, esa ha muerto Esa ha muerto Elena continúa Yo también voy a continuar Venga Maravilla ¿Quién sale aquí? Arriba hay uno Arriba hay uno Y arriba va a morir uno O no va a morir Porque como aguanta en infinito Sigue vivo Creo Efectivamente sigue vivo Y le sigo metiendo balas Y sigue vivo Gracias Y ahora Y ahora Yo subiría aquí arriba Subiría aquí arriba Para esquivar a este tío Me parece lo más lógico Para esquivar a este tío Me queda un tesoro Tebilla de cinturón de plata Vale Estamos empezando a encontrar menos No sé si es que están más ocultos o qué Pero Estamos empezando a encontrar menos Estaba esperando que me asomase, tío Pues toma Crash No me lo creo, tío Venga, more Venga Tu casa, tío Vale Ha muerto Bien Bueno, bien pero estoy sin balas Bien pero estoy Bastante escaso de balas Si no nos vendría mal Hacer una Una pasada por aquí Para pillar Por acá ¿Tú tienes algo? Sí, tienes Vale Creo que más o menos Más o menos nos hemos repuesto No creo que haya mucho más Y esta que lleva al lanzagranada Que no sé si cogerla La voy a llevar Venga, tiene tres Tres balas O tres Tres granadas Tres disparos Tres disparos Ya está Vale Sigamos por aquí No veo ningún barco, Nate Parece que hemos perdido la ocasión No, ahí está Al otro lado del puerto Vamos ¿Sabes qué? ¿Por qué no espero aquí y tú? Das media vuelta y vienes a buscarme Vale ¿Qué pretendes? Nada Solo quiero Ya sabes Quedarme y grabar algo más Estaré bien Vale, bien Pero prométeme que estarás aquí Claro, lo que tú dices ¿Qué intentaré hacer? Ni idea Aquí hay munición Trae Vale, no sé qué va a intentar hacer Pero yo me pido de aquí Eh, sí Espérate, espérate Que hay que romper el candado ¿Craz? Ahora sí Vámonos Vale Por aquí Hay que hacer un poquito de parkour Por lo visto Ah, que se viene abajo esto Ah, vale, vale, vale Es que no sé Me está marcando ahí la X todo el rato No sé si tengo que darle a X todo el rato Eh, no lo sé Ah, que hay enemigos Muy bien Me puedo cubrir Pero creo que No, no, no Es que no me deja cubrirme Voy a morir Eh, ¿con qué he muerto? A ver ¿Con qué he muerto? Porque el que me han disparado Lo he visto Pero ¿con qué he muerto al caer? Me he muerto otra vez, tío No tengo que ir por ahí Vale, voy a matar a esta gente Que si no esto se va a complicar mucho Y ya está Nos vemos tranquilos Pero no sé No sé cuál es el problema No sé en qué estamos fallando Estoy muriendo con la caída esa Pero Tampoco voy a llevar otra posibilidad Vamos a llegar otra vez al mismo punto Voy a matar a enemigos que hay por aquí Venga Joder Vale, consejo Sí M2 para apuntar M2 para disparar Ya Así que era eso También podría haber ido ahí abajo Bueno, no A ver Como poder puede ir Pero Supongo que no me dejan ir Porque no tiene ninguna salida real Vale Ahí tenemos esto ¿Y dónde tenemos más enemigos? Porque sí Vamos a tener más enemigos Atrapados ¿Cómo que atrapados? Eso es un helicóptero, tío Lo que ha sonado Tenía pinta No sé a quién se refiere Hostia, lo que sé es que estoy a punto de morir Me han calentado, pero vamos Es que me han calentado, tío Pero habéis visto la cantidad de enemigos ¿Dónde me cubro yo? ¿Aquí? No me dejan saltar desde aquí A ver Estoy intentando colar la granada allí arriba Donde la torreta Pero no creo que huele Tengo que matar a los enemigos rápido Vale, cúbrete, cúbrete Puff Un M4 Trae Vale, nuevo arma Otra vez, te digo Tengo esto, eh Es que esto No tiene caída, tío Esto de que no tenga caída Evidentemente Bien hecho no está Tío, a ver Visto que le he acabado de meter Coler lanzanadas allí Y no ha pasado absolutamente nada Vale Este sí habrá muerto, ¿no? Sí M4 en mano M4 en mano Me está avanzando por izquierda Por derecha no me avanza ninguno Pero por izquierda sí Uf El M4 parece que va a ser mejor que el AK Daba la sensación de que va a ser bastante mejor Ese no ha muerto, pero ya morirá Vale, ese sí ha muerto, eh A ver si se ha muerto Estamos con pocas balas Pero esto Esto no me ha pintado bien, eh Tío Pintado bien hasta que hemos encontrado Al mítico inmortal, ¿sabes? A ver tú Tío Pesados, tío Estos que no mueren, de verdad, tío Es que son una pesadilla Vale, me he quedado sin balas Me he quedado sin balas Pero no pasa nada Queridos amigos Recojamos munición O recojamos arma nueva Esto ya depende del momento A ver ¿No le puedo colar una granada este? Creo que sí, ¿no? No No llega Le he disparado un poco No creo que haya muerto Viendo Viendo la cantidad de bales Que hacen falta normalmente Estaba aquí hablando Este Nate antes, eh De uno Que no era de los hombres de Eddie Pero no lo he visto No sé si estaba aquí O si lo he visto afuera Vale Adiós Gracias Y ahora es hora de que murieseis todos Si es que han muerto todos Que parece que no ¿Qué está mirando ahora? ¿Por detrás, tío? Tío, junta bien, joder Eso es el problema de la escopeta Que está bien y tal Pero Está bien de cerca Que lejos no hacemos nada Ahora Lo que estamos pillando ahora de cerca Está muy bien, pero ¿Pero cuánto voy a pillar así de cerca? Poquitos Muy, muy poquitos Me quedan tres cartuchos Ya está, la cancela Me quedan tres cartuchos Y tres cartuchos Que de momento Me los voy a quedar Me los voy a quedar Para Para conseguir El trofeo este De matar con la escopeta Supongo que habrá uno Al igual que hay de Del arca y de la pistola Entiendo que también habrá alguno Quizá de lanzagranadas Bueno, los que venían por aquí A tal vez Podrían haber matado con la torreta A buenas horas A buenas horas me doy cuenta de esto Aquí ha dejado un arca No me interesa A ver si me interesa Pero Ya que estamos Vamos a intentar matar con la escopeta Y también traemos por aquí El M4 Que a ver si Encontramos alguno más Eso sí Si llevo la escopeta Debería de llevar de secundaria La pistola Tío, no El de su fusil Bueno Ahora si encontramos La pistola La cogemos Aquí hay barco Aquí hay barco Y esto va a acabar mal Lo sabemos todos Venga, vamos a ver algo ¿Cómo has llegado hasta aquí? Tienes que ver esto Ahora no es un buen momento No Ney ¿Qué estás haciendo? Tienes que ver esto En serio Solo ¿Qué? No olvides lo de la cubierta Y... Hola Está vivo Vale No sé, Nate Hasta ¿Qué punto te fías De este tío? No tiene una pistola En la sien exactamente Ya, lo sé Tenemos que largarnos De aquí Sí Parece extraño Pero... Sully es muchas cosas Pero no un traidor ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el norte Hacia las montañas Vale Tiene que ser el monasterio Vamos ¿Y si en realidad Trabaja con ellos? O lo rescatamos O le damos una paliza Aunque creo que debería Darle una tunda De todos modos Pues eso Sully sigue vivo Así, de repente Increíble Como increíble es Que a este le he metido En la cabeza Y no se ha muerto También es increíble eso Vale Trae para acá La AK Porque desde aquí Con la escopeta No voy a hacer nada Desde aquí Con la escopeta No voy a hacer absolutamente nada Y de hecho con el AK tampoco Tengo que subir Hay uno ahí arriba creo A ver Mira dónde están las granadas ¿Cómo eres? Gracias Me ha gustado, eh, crack Elena, me dejas pasar Gracias ¿Qué pasa ahí? Pues no sé qué pasa ahí ¿Tú llevas arma? ¿Qué tiene que pasar? ¿No me suelta la arma? Pues no le ha dado la gana De soltarme el arma Pues nada Pues no se ha puesto el arma Vale Ha muerto Por favor Trae por acá esto Gracias Y voy a subir por aquí Aunque haya enemigos En otro lado Porque aquí Hay un tesoro Moneda de oro Española Pues ahí lo tenemos Sin mal Moneda de oro española Que nos llevamos Otro tesoro más Vale El tesoro guardado De momento no Pero bueno Estamos encontrando Un pequeño tesoro ¿No? Algo es algo Pistola en mano Supongo que habrá que ir Por este puente Uf Este puente tiene una pinta De caer ¿Eso no? Sí Algo va a pasar ¿Ves esas quemaduras? Ajá Alguien llenó este lugar Con suficiente pólvora Como para reventar Ten cuidado Algunos de los tablones Pueden romperse Elena No aguanto más Dame la otra mano Tienes que soltarla Tienes que soltarla Maldita sea Ya está Mierda No pasa nada Venga Vamos Adiós a la camarita Ahora entiendo que va a ser Un poco más útil Creo No sé Vale Vale Pues no hay cámara Pero tampoco es que afecte eso mucho Vamos a ir por aquí Que entiendo que es el camino ¿No? Supongo que sí Y es por abajo Es por el otro lado No sé Pero si se puede venir por aquí abajo Yo voy a venir por aquí abajo Si es por aquí Sigo por aquí ¿Eh? Vale Cádiz español de plata Ahí está Otro tesoro más Nos estamos animando un poco Con los tesoros ¿Eh? Por ahí no veo nada Así que Seguimos Vale Estoy dándole uno para correr No, es que no hay ningún botón para correr No, no Es que no hay nada para correr Es así Vale Vámonos por aquí Dos caminos de nuevo Como siempre Vale Por aquí está claro que no es Por aquí está claro que no es Y aquí en este caso No hay tesoro Ni hay nada Así que nos vamos directos Para el otro lado A ver qué enemigos encontramos Porque sí Vamos a encontrar enemigos Todo el rato Sí Sin parar Sin parar Hola Mira Aquí tenemos uno Preciosamente ¿Por qué? ¿Por qué no han hecho una eliminación? No sé por qué no han hecho una eliminación Venga, hasta luego El revólver este es la hostia Este sí que hay que aprovecharlo Trae, trae por acá munición de esto Hola Te estoy viendo, te estoy viendo Súmate, súmate Venga Vale, he fallado un tiro Bueno, no está mal, ¿no? Cinco de seis Este río tiene que llevarnos directos al monasterio Eh, supongo Río arriba Nuevo capítulo Nuevo capítulo Pero yo creo que vamos a dejar Esto ya por aquí Porque llevamos ya más de media hora Con este episodio Y nada, pues Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Sully sigue vivo Nos están haciendo aquí el lío Hay enemigos Infinitos Y con salud infinito también Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad